hola muy buenas a todos soy gatox y castamos en otro vídeo de mobile legends y si entraste en este vídeo me imagino que es porque querés saber cómo ganarte el nuevo pase vip que trae esta skin de arlo sería la starlight correspondiente al mes de diciembre así que si sos nuevo aquí te van los requisitos tienes que darle like a este vídeo estar suscrito a mi canal esto es obligatorio y dejar un comentario con tus datos dentro del juego sería tu nick tu id y tu nacionalidad este requisito es obligatorio para así yo poder mandarte el pase vip en caso de que salgas sorteado cuál pase vip voy a estar mandando bueno el de 300 diamantes que no solamente te va a permitir tener esta skin sino todos los beneficios que te trae el pase vip mensual así que tengan eso en cuenta otra cosa que también les quiero aclarar es cuando se va a realizar el sorteo porque a veces preguntan bueno el sorteo lo voy a realizar el 9 de diciembre pero solamente si cumplimos otro requisito más porque también quiero que ustedes me hagan el aguante si este vídeo llega a las 4000 reproducciones hacemos el sorteo 100% asegurado así que compartan el vídeo mándenle algún amigo para que tenga más reproducciones así llegamos a las 4000 views pero no solamente eso porque si llegara a las 5000 reproducciones no voy a sortear solamente un pase vip sino que dos pases vip así que media pila gente ayúdenme compartiendo el vídeo así que ya saben el 9 de diciembre se hace el sorteo si es que cumplimos el mínimo requisito no pido like no pido nada solamente 4000 reproducciones como mínimo para una skin o un pase vip perdón así que bueno gente nada más quería anunciarles todos los meses como todos los meses este sorteo también recordarles que este vídeo está siendo auspiciado por los chicos de es mal one que es una plataforma para recargar diamantes así que si necesitas recargar diamante hacelo usando mi link a mí me ayuda un montón no me da ni un peso que ustedes usen mi link pero sí me favorece porque ellos los demás van a ver que ustedes confían en mí y también confían en ellos es totalmente avalada por montón así que no no tengan ningún tipo de miedo sí o sí les va a llegar la recarga está disponible para méxico chile perú y colombia así que bueno gente mucha suerte para todos solamente quería anunciarles este sorteo y bueno de paso también avisarles que el próximo vídeo que voy a estar subiendo es sobre la tier list correspondiente al mes de diciembre así que estén atentos al canal así que nos estamos viendo entonces en el próximo vídeo chau